Eh compa, dice que mi mejor amigo, que lo atropelle un carro, ahorita está en el hospital Ah, por pendejo ¿Qué pues compa? ¿Qué? ¿Qué pasó? Deja de estar mirando pornografía, póngame atención Es cosa seria, ahorita está en el hospital Pues yo no lo atropellé Están haciendo una colecta de dinero porque ocupa una operación No puede perder la pierna, están ahí haciendo la colecta en el Facebook Está bien, está bien Pues amigo ¿Qué? Ponme atención, deja de estar en el teléfono, no, es que te estoy hablando Ahorita, espérate, este es un mensaje importante Ayúdame a llevar esta carpeta para allá, para adentro, órale Sí wey, espérame Deja ese teléfono Ya no andes en el chingado teléfono, amigo Orídate, pero ahorita Pues que traes pues, cálmate ¿Qué pasó? Mira canijo Eres mi amigo Yo no quiero que nada te pase Tantos accidentes que pasan porque la gente va en el teléfono ¿No has visto? Hay unos que se mochan por la mitad Los mochan de la cabeza por ir en el teléfono Matan gente Chocan bien feo Ajá Es por tu bien No manejes y que vas con el teléfono ahí en la mano, mira Sí, ya sé La vida no te va a esperar hasta que acabes de mandar el mensaje Mejor orídate ¿Ah? ¿Qué dijiste? Este cabrón, por más que le digo, no deja el celular Ahorita le voy a jugar una broma a ver si de veras mero es muy adicto al celular Oye compa Le tengo una noticia ¿Y ahora qué pasó pues? Me llegaron unas fotos de un número privado de su vieja con otro vato Ah, mi vieja Pues yo le doy permiso ¿Qué? Qué cochinadas Ni porque pase lo peor vas a dejar el teléfono tú Pero amigo Tú ni la comida puedes disfrutar Te vas a quedar ciego con ese teléfono ¡Ya suéltalo! Le estás en chile, yo no como chile, güey No que no Eso te pasa por andar en el teléfono Mi gente, si no quieren enchilarse Mejor pongan atención Vivan el momento No todo el tiempo en el teléfono Puta madre, güey chico chino Me lo vas a pagar, güey Oye compa Te quiero decir algo que pasó, güey ¿Qué pasó? Oye compa Compa Te estás cagando de risa, güey Te quiero contar algo que pasó ¿Qué pasó? Bien aguitado, güey ¿Qué pasó, güey? Fíjate que a mi mejor amigo Lo atropellaron ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? Fíjate que a mi mejor amigo Lo machucaron, güey Lo machucaron, güey Lo machucaron, güey No mames, no te rías, güey Lo atropelló un carro No mames, güey Oye compa ¿Qué pasó, güey? Le quiero platicar algo que pasó Fíjate que a mi mejor amigo Lo atropelló un carro Y está bien grave, ¿no? Ahora soy yo, güey No mames No mames